Continuamos descubriendo lo más destacado sobre datos curiosos que hacen parte de la historia de la ciudad de Bucaramanga Santander. En esta oportunidad conoceremos una de sus mejores obras de infraestructura como es el teleférico sobre el cañón del Chicamocha. ¿Sabías que es el más extenso en el mundo? Este teleférico se encuentra en el Parque Nacional del Chicamocha, el cual destaca a la ciudad por ser uno de los medios de transporte más extensos en el mundo, en su modalidad y por su particular ubicación, con una extensión comprendida de 6.3 kilómetros. Este transporte por cable también es una de las más importantes atracciones que puedes encontrar en el Parque Nacional del Chicamocha, el cual fue inaugurado en el año 2009. El teleférico del Chicamocha, conocido también como Teleférico de Panachi, atraviesa el caño de un extremo a otro recorriéndolo completamente. Este recorrido está comprendido por tres estaciones y tiene una duración de 20 minutos concluidos en un solo trayecto, suficiente para apreciar el espectáculo visual que este imponente, majestuoso y fascinante lugar puede brindar a sus habitantes y turistas. Cabe resaltar que el Cañón del Chicamocha es reconocido mundialmente como un atractivo de Colombia, nominado a conformar el grupo de los 261 lugares que busca ser elegido para entrar a ser parte de las siete maravillas del mundo. Gracias. 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 Gracias.